Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Bueno, estamos con Chichito Silva, un referente, digamos, del rugby en el Uruguay. Hicieron todo este campeonato, digamos, en medio de un homenaje para vos. Así que contanos cómo te sentís con eso. Y con un poco de vergüenza, como te estaba diciendo. En realidad, es una especie de homenaje en vida. Yo trabajé muchos años en Champañá, pero ojo, hay más jóvenes que yo que hace más años que están trabajando en Champañá. Pero de todas maneras, bueno, son esos masajitos en el alma que vienen siempre bien. Y que hacen bien. Vienen siempre bien, sí, hacen bien. Y bueno, es un rato que paso con amigos, porque yo ahora estoy retirado del rugby, paso con amigos, con amigos que no veo tanto y con los chiquilines que disfrutan y que te piden que le firmes una remera, como si fueras Cristiano Ronaldo, ¿viste? Y sos Chichito Silva, ¿qué significa? Sí, 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 exactamente. Así que ya te digo. Y este es el deporte, en realidad no fue el deporte con el que empecé yo en mi vida, pero es el deporte de mi vida. Es el deporte colaborativo en esencia. Es decir, acá no hay Messi, no hay... Es decir, si los demás no juegan, claro. Por eso yo les dije, cuando les dije unas palabritas antes del tercer tiempo, que yo había cambiado el rugby por el coro. Ahora hago lo mismo que hacía antes con el rugby, pero con la voz. Es decir, trabajo en equipo, trabajamos en grupo, nos mejoramos lo mejor que podemos para que el coro suene mejor. Y esto es exactamente lo mismo. El rugby es una maravilla solidaria que por suerte está teniendo que ver en la currícula de los colegios, porque es realmente formativo. Es duro, se pueden golpear, se pueden lastimar, pero es solidario y es lo que estamos necesitando en este mundo. Quiero que sepa que me interese y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Te estoy buscando para ver si lo repetimos, esa noche que bien lo hicimos, entre tragos nos desvestimos. Las potencias que nos tomamos, la locura que nos llevaron, fue mucho lo que vacilamos, es imposible no recordarlo. Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? ¿Cómo mi cuerpo te calienta? Vendémelo en la cara y no mientras dejemos de jugar. Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? ¿Cómo mi cuerpo te calienta? Vendémelo en la cara y no mientras dejemos de jugar. Yeah, yeah. Pretty boy. Dirty boy, baby. Y yo soy Maluma, baby. Oh, no. Good boy. Can't be Nity G. Y Channel Ganyo. Good boy. Un lene. Atlantic Music. Que yo mi reina. Pretty boy. ¿Cómo así que no se acuerda? Hicimos el amor, la pasamos bien. Y me va a decir qué borroca sé. Nah.